Música Super buena Música 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 ¡Suscríbete! 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 bueno ahí mismo se desenganchó amigos ahí mismo se desenganchó igual teníamos que soltarlo y 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 Ahí está otro, amigos. Bien chulo, amigos. Míralo, ahí está. Otro más, amigos. Miren qué hermosura. Se lo trago completo. Vamos a sacarlo. Eso fue con el señuelo chico. Ahí está. Eso fue con el señuelo chico, amigos. Miren qué hermosura. Pues soltémoslo también. Súper bueno. Súper bueno. Ahí está, amigos. Muy bueno. Tremendo animal, amigos. Muy buen ejemplar ese, amigos. Miren eso, amigos. Miren eso, amigos. Tremendo animal, amigos. Miren eso, amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está rejualoso. No me puedo meter. Se fue tranquilamente. Gracias por ver el video. Ahí está. Buenísimo. Muy buen robalo, amigos. Buenísimo. 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 Bueno amigos, no es un robalo, miren qué hermosura de redfish ese, o sea, una corvina roja. Miren qué hermosura de corvina roja, vamos a darlo para la orilla amigos. Miren qué hermosura ese amigos. Miren qué hermosura esa amigos. Miren eso amigos. Qué hermosura esa, sinceramente. Es una corvina roja, pero recuerden de que aquí también están prohibidas, ok. Así que vamos a soltarlas. Miren qué belleza. Ahí está, para ustedes amigos. Estamos dejando ir. Al revés. Miren qué hermosura. 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 un robalo aquí amigos de la orillita ahí está vamos a soltar miren qué hermosura 3 2 3 3 4 4 6 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.